Seguimos, el Festival de Cine de Marbella ha nacido con vocación de continuidad y el éxito de su primera convocatoria ya confirma una próxima edición tras ser punto de encuentro de la industria cinematográfica y habiendo premiado a uno de los grandes de la escena nacional, Carlos Bardem. Es un sitio maravilloso, pero aparte es un emplazamiento privilegiado para desarrollar un festival de cine. Esperemos que crezca, que se haga muy famoso, que algún día desbanque a Cannes o se ponga a su nivel y nosotros que lo veamos. El actor, guionista y escritor Carlos Bardem ha recibido el premio Proyección Internacional de la primera edición del Festival de Cine de Marbella, un galardón que recogió los muelles de Portoganus de manos del director del certamen. Y el concejal de turismo. Es un honor y me llena de alegría que se inaugure algo y que pueda yo formar parte de ello. Me ilusiona, me gusta, que se creen nuevos espacios de encuentro para el cine, de exhibición de cine, de encuentros de la industria que sirvan para generar nuevos proyectos. Es ilusionante que haya gente que decida apostar por estas cosas y ponga su esfuerzo y su ilusión en hacerlas. Miembro de una de las sagas más respetadas del cine español, Carlos Bardem ha intervenido en películas tan conocidas como Perdita Durango, La triste o Celta 211, con la que obtuvo su primera candidatura a los premios Goya como actor de reparto. También ha trabajado con prestigiosos directores internacionales como Milos Forman en Los fantasmas de Goya o Lucía Puenzo en El niño pez. Tras coprotagonizar con Pierce Brosman la serie de SOM, ahora está rodando La Zona, una serie producida por Movistar Plus y tiene dos proyectos de películas dentro y fuera de España. Que el primer año venga un actor de la talla de Carlos Bardem, que en este momento es protagonista de una serie internacional como es de SOM, que él bromeaba antes y decía, bueno, he tenido que irme fuera para que me den este premio. Pero bueno, por lo cierto es que la calidad de los actores españoles, de las actrices españolas, hace que puedan trabajar en otros lugares, fuera de nuestras fronteras, siguiendo esa estela de donde hay trabajo. Estar en una serie con el reparto de esta no es precisamente una casualidad. La primera edición del Festival de Cine ha llegado a su fin y sus organizadores ya han comenzado a trabajar pensando en el próximo año y satisfechos de que esta primera experiencia ha cumplido sus objetivos. Ya han surgido posibilidades de coproducciones, de películas, de contactos, hay actores que han venido que han encontrado proyectos para su siguiente película, directores que están hablando con productores, productores con productores de fuera. Y eso me parece genial, primero porque el festival, esa es su filosofía, que sea un festival dedicado y orientada a la industria. Y segundo porque la ciudad se beneficia de eso. Hemos venido a montar un festival de cine vinculado con mi productora para generar películas y proyectos cinematográficos en Marbella.